¿Usted al pie? ¿Qué te vas a hablar con ella? 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 ¡No, para ya! ¡Para, para, por favor! ¡Ya, para! ¡No, para ya! ¡Para, para, por favor! ¡Ya, para! Te voy a romper la cara, maldita. Nadie te va a creer así. Solo yo te puedo hacer caso. Buena, buena, nada. No te la puedes llevar. No se pueden ir de acá. Ya lo sé todo. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué te pasa? Quédate conmigo, yo te puedo ayudar. Vámonos, amor. ¿A ayudarte qué? ¿Qué te pasa? Voy a llamar a la policía. Sí, por favor. Esta es la habitación de ustedes. Aquí tienen la piscina, pueden disfrutar de ella desde las 9 de la mañana. Bienvenidos aquí, esta es su habitación. ¿Me arreglas, por favor? Sí, cualquier cosa que necesiten, ya saben. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué sale? Está bien. ¿Qué? ¿No puede comportarse en un momento? Porque es normal, debe de llorar. No, 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 no ¿Y tú qué? ¿Qué haces con mi celular? Nada. Dame el celular. ¿Qué haces con mi celular? Dámelo. Dame mi celular. Dame el celular. ¿Qué es con mi celular? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti que estás buscando en mi celular? ¿Qué? ¿Llamar? ¿Le quejas a tu mamá? ¿A la idiota esa? No. No, 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 no. Yo no estaba haciendo nada, te lo juro. No vayas a hacer nada. Por favor. Par de imbéciles. El otro día no te pasó con lo que pasó. ¡No más! Ese ojito te quedó muy suavecito. Te emparejo el otro, idiota. ¡No más! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué te pasa a ver con ella? ¿Qué te pasa a ver con ella? ¿Qué te pasa a ver con ella? ¿Estás ahorrando con ella? ¡No, para ya! ¡Para, para, por favor! ¡Ya! ¡Para! ¡No! ¡Para, para ya! ¡Para, para, por favor! ¡Ya! ¡Para! Te voy a romper la cara maldita. Nadie te va a creer así. Solo yo te puedo hacer caso. Buena para nada. ¿Se puede tener servicio para ahorita? Eso va rápido. No hay en una cara maldita. No hay en el p雅. No hay en un punto de vista. No hay en el púden. No hay en un punto de vista. No hay en un punto de vista. No, se puede tener la cara. No hay en el púden. No hay que ver el púden. No hay que ver. ¡Suscríbete! ¿Qué estás haciendo? Ya, ya está todo ¡Vamos! Ya ven Hasta luego, espero hayan tenido buen estadio Muchas gracias ¡Espera! No te la puedes llevar No se pueden ir de acá Ya lo sé todo Que es todo, que te pase idiota ¿Qué pasa? Quédate conmigo, yo te puedo ayudar Vámonos amor, vámonos amor Ayudarte, ¿qué te pasa? Quédate, quédate Voy a llamar a la policía Sí, por favor No, ven, ven Estoy llamando a la policía No la llames, no la llames No, no la llames Ella se queda conmigo Quédate acá Estoy llamando a la policía Ya, ya estás a salvo No te preocupes Gracias No te preocupes No te preocupes Jack, estarás bien Gracias Basta ya del minuto de miedo De humillación De silencio Las mujeres tienen derecho a que todos esos minutos sean de amor De felicidad De alegría De vida La violencia contra la mujer es un acto sexista Que produce un tipo de daño físico, emocional y psicológico Día a día, somos testigos de muchos casos de violencia De feminicidios Se nos está haciendo tanta costumbre Que no hacemos nada para combatir aquello Pero no señores Cuando un hombre atenta contra la mujer es violencia Cuando un adolescente maltrata a su novia por las calles es violencia Cuando un hombre mira a una mujer como objeto sexual es violencia En nuestro entorno, la violencia parece algo muy natural Sin embargo, no lo es Sabemos que forma parte de un problema social Mal de muchos Justificación de tontos Yo defino la violencia como un acto de cobardía ¿Por qué? Porque no te estás defendiendo de nada Porque atacas porque tú lo decides Y atacas a alguien a quien crees inferior Y eso es una cobardía Atacar y violentar a quien no puede defenderse Las mujeres no desean ser víctimas de violencia en las calles En el hogar En nuestro trabajo Las mujeres no desean ser vistas como mercancías No están dispuestas a sufrir malos tratos, humillación, violación, acosos No podemos tolerar que nuestras hijas, hermanas, hereden una sociedad discriminativa e injusta Las mujeres son personas independientes, con gustos, necesidades y diferencias Y merecen ser tratadas así Es por eso que todos nosotros debemos involucrarnos en esta problemática Para así buscarle una solución La mayoría de responsables de esta problemática somos los varones Es por eso que debemos realizar una campaña a la par Para que las mujeres no tengan miedo de denunciar Y varones sean conscientes de que la violencia es un delito En conclusión Solo depende de nosotros ponerle fin a esta problemática Juntos podemos cambiar el mundo Y decirle no a la violencia Yo soy Maxam